Hola chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo 3 auténticas delicias. Se trata de 3 pasteles fríos que harán las delicias en vuestra casa. Y es que se tratan de unos pasteles súper fáciles de hacer, sencillos, porque no vamos a necesitar horno. Cualquiera de ellos lo vais a poder comer tanto frío como caliente. Además son unos pasteles muy saludables ya que son bajos en grasa y bajos en calorías. Por lo tanto lo podéis tomar de entrante, como plato principal o incluso como cena. Mi consejo es que lo acompañéis con una buena ensalada de lechuga o una ensalada de tomate. En fin, que no me voy a enrollar más y vamos a por ellos. Para esta receta vamos a necesitar un bote o una lata de espárragos blancos, un vaso de leche entera, la podéis sustituir por leche evaporada o por nata, eso ya va a depender si queréis sumar o restar calorías. 4 huevos y 3 latas de atún. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger un vaso batidor y vamos a ponerle las 3 latas de atún. Eso sí, tienen que estar muy bien escurridas. Vamos a poner también nuestros 4 huevos. Nuestro bote de espárragos lo mismo, también lo tenemos que escurrir muy bien. Nos voy a poner enteros, el vasito de leche, un poco de sal y un toque de pimienta. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es triturarlo todo. Y ahora lo pasamos a nuestro molde. Lo vertemos. Y ahora sí, lo único que nos queda es llevarlo al microondas. Lo acabo de sacar del microondas y como en cualquier cocción el tiempo puede variar. Pero para que os hagáis una idea, lo he tenido 13 minutos. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo enfriar y meterlo en la nevera hasta que esté bien fresquito. Para hacer nuestro pastel de atún vamos a necesitar 2 o 3 latas de atún. Yo en esta ocasión voy a utilizar al natural. 200 ml de leche. 4 huevos. Y un bote de pimientos del piquillo. Por supuesto, sal y pimienta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner todos nuestros ingredientes en una jarra para después triturarlos. ¡Gracias! 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 Le ponemos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Yo utilizo este molinillo de Lidl porque me gusta más, le da mucho más sabor que la pimienta que ya viene molida. Y ahora lo único que tenemos que hacer es triturarlo. Ya lo tengo, así que ahora lo que voy a hacer va a ser ponerlo en el molde. Este es el molde que voy a utilizar, uno de silicona. Vosotras podéis utilizar cualquiera que sea apto para microondas. Ya lo tenemos, así que ahora lo que vamos a hacer va a ser meterlo en el microondas durante 20 minutos aproximadamente. Hasta que se quede completamente cuajado. Mirad, ya lo he tenido 20 minutos en el microondas. Ahora lo que voy a hacer va a ser dejarlo enfriar para desmoldarlo. Para esta receta vamos a necesitar 300 gr de merluza, 18 langostinos cocidos, medio vaso de nata y medio vaso de leche. Yo ya tengo las dos cosas juntas. 4 huevos y 3 cucharadas de tomate frito. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la merluza en un plato. Le ponemos un poquito de sal. Y unas gotitas de aceite de oliva virgen extra. Y lo vamos a meter en el microondas durante 2 minutos aproximadamente. El tiempo va a depender del grosor de la merluza. Ya tengo lista la merluza, la he dejado enfriar y ahora lo que voy a hacer va a ser desmigarla y quitarla la piel y las posibles espinas que pueda tener. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo repartimos todo bien. Y ahora lo único que nos queda por hacer es meterlo en el microondas durante 15 minutos aproximadamente. Va a depender el tiempo de vuestro microondas, de la potencia que tenga. Por lo tanto lo iremos sacando y lo iremos pinchando o con un palillo o con la punta de un cuchillo. En cuanto ésta salga limpia, nuestro pastel ya estaría listo. Ya tengo listo el pastel. Ha estado exactamente 19 minutos en el microondas. Y quería comentaros, en esta ocasión lo he hecho todo en trocitos, tanto la merluza como el langostino. Pero si lo preferís lo podéis hacer triturado todo. Seguramente que si tenéis niños pequeños se lo coman mejor. Y nada, ahora lo voy a dejar enfriar y luego lo meteré a la nevera. Este pastel, como los otros, lo podéis tomar tanto frío como caliente. ¿Qué os han parecido estas tres recetas? Ya os he avisado al comienzo de que eran muy facilitas de hacer. Ahora sientan súper bien porque recién sacadas de la nevera y fresquitas, vamos, es que apetece y entran solas. Y las podéis acompañar, como os he dicho, de una ensalada y además pues de alguna salsita, alguna salsita cóctel, una mayonesa ligera, en fin. Que eso ya os lo dejo a vuestra imaginación. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribiros al canal para no perderos nada. Y compartir este vídeo que así me ayudáis muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!